Santa Fe, la semana pasada bajaron los delitos cometidos con motocicletas. Según la jefa de la policía, fue la semana con menos incidencias en el 911 de delitos que involucren motos en la ciudad de Santa Fe, lo que se lo adjudican a los controles. Así lo afirmó Emilce Chimenti, titular de la Policía Provincial. Si te parece, Leo, compartimos su palabra. Estamos trabajando ya hacía un tiempo con esta situación, porque la verdad es que queremos, queremos dar una respuesta. Y bueno, usted está dando la respuesta, se secuestraron muchísimos motos durante el fin de semana, que arrancó la implementación de esto. Y la verdad que la semana pasada fue la semana con menos incidencias en el 911 de hechos cometidos con motocicletas. Así que el balance es muy positivo y bueno, vamos a ir avanzando. Para eso, bueno, si vamos a convenir con la municipalidad para poder avanzar. Y vamos a ir avanzando en la provincia a medida que se vayan sumando distintas ciudades y localidades a esta nueva forma de trabajar. Y para nosotros es una herramienta fundamental, porque de esta forma podemos tratar de circulación muchísimas motos primeros, que no cumple con las medidas de seguridad correspondientes. Sabemos la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren con motos y estoy convencida que esto va a disminuir la cantidad de accidentes y la cantidad de hechos cometidos con motocicletas. Ropa y verduras. Lo que más aumentó en un año en Santa Fe. El IPEC lanzó el índice de precios al consumidor. Lo que más aumentó en marzo fueron las verduras que tienen un aumento anual del 76,2%. En general de todos los rubros, que el que más aumentó también tuvo de manera anual fue la ropa, con un 87,9% de marzo a marzo. Somos segundos. La pizza argentina logró el segundo puesto en el mundial. ¡Qué lindo! La selección nacional compitió en una categoría contra 22 equipos de diferentes países en Parma, Italia. Tuvimos nota al respecto de esto en Así Son las Mañanas. Exactamente. Bueno, salieron segundos los chicos, así que nos ponés muy contentos. Exactamente. Muchas felicitaciones para ellos. Así que bueno, estos son los principales títulos en Así Son las Mañanas.